Buenas, soy Kogaru y en este vídeo vamos a trasplantar un naranjo. Vamos a limpiar la maceta del sustrato. Vamos a quitar primero los alambres de anclaje. Para acabar el trasplante habrá que recortar los frutos para que el árbol no gaste energía y el trasplante sea un éxito. Abajo también tiene alambre de anclaje. ¡Suscríbete al canal! Vale, en principio ya estaría suelto Y tirándole el tronco ya saldría la luz Vamos a sacar todos los alandres El sustrato para hacer el trasplante no tiene que estar húmedo porque si no nos va a costar para limpiar todo el sustrato sobrante Bueno, como podéis ver Tiene un nebari espectacular este árbol Es muy bonito Vamos a recortar Todas las raíces largas Nos interesan solo las pequeñas y las cortas Esta por ejemplo de aquí que es muy gruesa la venaderá de cortarla Ahora con la ayuda de la kumale vamos a desenredar las raíces Ahora con la ayuda de la kumale Yo también Vamos a limpiar toda la tierra Vamos a limpiar todo el tronco Vamos a limpiar todo el zumandre Vamos a limpiar todo el tronco Y ya está limpiar todo el camino Vamos a limpiar todo el tronco Son solo dos rincones. Son solo dos rincones. Lo pondremos en una maceta maya, que ahora os enseñaré que es preciosa, que viene de Guatemala. Ahora viene el cepellón y ahora lo vamos a mantener en agua mientras que preparamos la maceta. La maceta es preciosa, tiene motivos mayas. Bueno, vamos a preparar la maceta. Como veis, el inconveniente es que no tiene agujero de anclaje. Lo utilizaremos con un alambre y lo utilizaremos el agujero de drenaje también como anclaje del árbol. Vamos a hacer una operación. Pasamos el alambre. La operación que vamos a hacer ahora se puede hacer con un palillo o con un alambre grueso. Lo que vamos a hacer es hacerle unas vueltas aquí para que quede bien asegurado. Y pasar el alambre. También voy a pasar otro alambre para sujetar, porque quiero bajar una rama. Y también haremos la misma operación. Pondremos un par de vueltas también. Y ahora esto hay que pasarlo por los agujeros de la rejilla. Habría que mirar primero el... Vamos a colocarlo aquí. Este sería. Vale. Sería aquí y el árbol mirando hacia allí. Aquí el otro. Muy bien. Y estos haríamos la misma operación también. Los haríamos por aquí. Y por aquí también. Ahí. Ahora le damos la vuelta. Estos de aquí serían para sujetar la rama y estos como anclaje. Una vez que tenemos preparada la maceta, vamos a utilizar el sustrato universal. Voy a utilizar Kiryu Zuma, que la corta a hierro y nutrientes a largo y akadama de grano fino, ya que es un shoyin. Ya que vamos a completar con la rama. Vamos a hacer la típica montanita y ahora vamos a fijar el árbol. Vamos a hacer la típica montanita. Vamos a pintarle. Vamos a pintarle. Vamos a pintarle. No tengo menos raíces expuestas que antes. Lo que sí que vamos a hacer es pasar un alambre por el interior. Para procurar que se vea lo mínimo posible. Limited. Ahí... Ahí. Perfecto. Bien… Ahí vale. Y luego la callaremos. Por ahí. Y ya está. 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 la rama que os he comentado antes, que sería esta de aquí. Y ya está. No se acaban de dar un poco de... un poquito de caucho un poquito de caucho un poquito de caucho un poquito de caucho . A completat sustratul Vamos a palillar bien. No queremos bolsas de aire. 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 Al final del trasplante regaré y voy a recortar los frutos. Hasta aquí estaría. Luego le pondremos musgo sphagnog para las raíces. No queremos bolsas de aire. No queremos bolsas de aire.